Con diferentes colores, diseños, sonidos de motores de los vehículos escalabajos. Encontramos en el sector de Urdeza un grupo de amigos que se reúnen para exhibir sus carros clásicos. Se trata del club de los Big Clan, conformado hace nueve años. Ellos nos cuentan qué hacen para conservar estos autos. Lo bueno es que este carro, ustedes saben, fue uno de los carros más vendidos en el mundo. Entonces los repuestos todavía se encuentran. Muchos de los repuestos que son para preparar o para hacer mejoras toca importar. Eso sí, no venden localmente, pero sí, los repuestos se consiguen. Al menos para mí, es mi hobby, tener mi carro aquí adjunto. Este es un carro de 1985, un Safari fabricado en México. Los repuestos son muy económicos con relación a las otras marcas. Entre los vehículos clásicos se encontraba una furgoneta Kombi de 1980. Su propietario de nacionalidad argentina nos contó la travesía que les tocó vivir junto a sus tres amigos, desde Filadelfia hacia Ecuador. Estamos haciendo el cálculo hoy y ya llegamos a 25.000 kilómetros. Solo nuestro viaje, ya desde 1980. Ya había hecho otro viaje anterior hasta Río de Janeiro. Y ya no sabemos cuántos viajes hizo, pero se recorrió Latinoamérica y América del Norte. Y vamos a Perú, Chile y Argentina. Ya tenemos un mes y medio más y ya llegamos a casa. Después de, como dije, siete meses y ya llegamos. Para nosotros es una aventura. Estamos recorriendo el continente entero, cuatro amigos y como es gran parte del viaje. Y la otra gran parte de las aventuras es las historias con la gente. Hemos pasado por lugares que son alucinantes. Hay vehículos que han sido mejorados y modificados. Sin embargo, no dejan de tener el mismo motor. Es refrigerado por aire para eliminar el problema de bajas temperaturas y recalentamiento en alta. Se idearon este tipo de motor, como es, enfriado por aire, con una turbina que tiene. Y eso es lo que le da vida al motor. No necesita un radiador. No necesita un radiador de agua. Lo que necesitan sí es un radiador de aceite. De pronto las personas se quedan asombradas cuando van a la gasolinera y no le encuentran la máquina en la parte de adelante. Bueno, Andrés, ¿cómo es? Así hay. Abre el capó y dice, oye, se le han robado el motor de estos carros. Dice, no. Las personas que no saben por qué lo llevan en la parte de atrás. Según el dueño de este buggy, la inversión que ha realizado hasta el momento bordearía los 10 mil dólares. Bueno, si es un Volkswagen, es del año 63, pero como lo pueden ver, está modificado. Lo transformé y hice un buggy. Y bueno, ¿qué tenemos? El motor está preparado, es un 1600, pero tiene cabezotes especiales, pistones de alta, tiene una barra de levas de competencia ahí, el de 125 grados. La cola termina en una que le llaman cola de ratón. Omar Cruz, el Rambo de la Información, Gama Noticias. El Rambo de la Información, Gama Noticias.